Así se hará, diputada. Corresponde ahora el uso de la tribuna al diputado Roberto López González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por tres minutos. Con la autorización de la Presidencia, buenas tardes compañeras y compañeros diputados. El día de hoy se nos presenta un punto de acuerdo de esos que generan la cordialidad de la Cámara, de esos en donde pareciera que todas las fracciones parlamentarias tenemos una extraordinaria comunicación y un extraordinario ambiente de trabajo. Evidentemente que no podemos estar en desacuerdo con este punto de acuerdo, valga la redundancia. En este punto de acuerdo, ninguno de los aquí presentes emitirá seguramente estar en contra de lo que el Estado y la responsabilidad de quienes detentan los cargos de responsabilidad ejecutiva deben de realizar. Y vamos a probarlo seguramente donde nos vamos a convertir en unos recordatorios de las obligaciones que tienen los que gobiernan el Estado de Michoacán y los que tienen el poder ejecutivo en el gobierno federal. Es un acuerdo que parece ocioso, pero imposible no estar de acuerdo con ello. Pero en Turicato, Michoacán, está más en juego no solamente el principio de laicidad. Me parece que está en juego el Estado mismo, la viabilidad misma del Estado. Hoy, un grupo de fanáticos han hecho de su práctica religiosa la intolerancia, el poder hablar y molestar de violentar los derechos humanos, así como también trasgredir el orden, la discriminación y la violación a los derechos humanos. Pero no solamente en Turicato sucede esto. Me parece que sucede en muchísimas partes del Estado mexicano, en donde hay un Estado sobre otro Estado. Ahí es un grupo religioso fanático. En otros lados son los jefes de la plaza, y en otro lado simplemente es el disimulo con que las autoridades se manejan y el disimulo con que deben de acatar su responsabilidad. No se trata de que en este recinto, los integrantes de este legislativo aprobemos este punto de acuerdo o no. Debemos de exigirle al gobierno del Estado y al gobierno de la República, principalmente al subsecretario de Gobernación, que hagan actos enérgicos de la misma magnitud y tamaño que ha sido la ofensa para el Estado y de la misma magnitud y tamaño que ha sido la ofensa para los ciudadanos de la Nueva Jerusalén, para los habitantes de Turicato. Es por ello que me parece que es insuficiente este punto de acuerdo. Debería de extenderse el exhortativo al gobierno de Michoacán, al secretario de Gobernación, para que revise con prontitud y con claridad cuál es el Estado que guarda esa presunta grupo religioso. Pero ¿qué podemos decir del gobierno de Michoacán? Me parece que ha sido tan lenta su actitud y su reacción ante este tipo de hechos tan lamentables que han pasado más de cuarenta días porque en julio se destruyó esa escuela, la Vicente Guerrero, y no ha habido ni siquiera una averiguación previa seria que persiga a los delincuentes que hicieron tal atropello. Por ello, el grupo parlamentario del PRD no solamente expresa su apoyo al presente punto de acuerdo, sino que adicionalmente se exhorta a que se amplíe este para que llegue en manos y a oídos y la reconsideración al gobierno del Estado y al secretario de Gobernación. Debemos de exigirle al gobierno del Estado que se integre una averiguación previa para que castigue a los responsables de tan oprobiosos actos. Debemos de exigir al secretario de Gobernación que deje de hacerse disimulado de la responsabilidad que le dio el pueblo de México y el presidente de la República para que actúe en consecuencia. Por ello, nuestro voto será a favor con estas consideraciones que he vertido en un inicio. Por la atención prestada, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias. Gracias. Con su permiso, presidente. Bien. Pues sobre este punto de acuerdo es, como ya se ha dicho antes, un punto de acuerdo que rechace toda intervención que pretenda vulnerar el principio de laicidad de la educación pública. Los diputados de Acción Nacional estamos prestos y dispuestos